Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Ay, finja que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejano Y sin querer, bésame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amárrame Cúrame Enfermame de poco, poco y poco Cúrame Cúrame Si me miras a los ojos, dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Y amame, pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amárrame Cúrame Cúrame Enfermame Cúrame 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 Enfermame Enfermame Poco, poco, poco Cúrame Cúrame Cúrame